Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede Que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él Que siempre me había esperado, que era quien había soñado La que su mamá quería pa' que fuera su mujer En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella Que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista Yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardea Y eso no lo trajo yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí Aparecer por aquí con tus enredos y huecos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Que me promete la luna Que yo soy como ninguna Que aparezca una doncella de esas que hay que proteger Que sus vicios ha dejado Que su sueldo le ha aumentado Que me promete la vida que yo siento merecer Y yo solo lo trajo yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí Aparecer por aquí con tus enredos y huecos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Tú y yo que tanto me decían que no me convenías Que eras mi destrucción Y siempre yo tratando de dejarte Tu día ya llegó Tu día ya llegó Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí Con tus enredos y huecos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Con tus enredos y huecos